Este martes 24 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un perro que mordió a un oficial en un domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con un vecino de la colonia Roma, el canino mordió a la uniformada cuando éste entró al domicilio que el perro resguardaba en la calle Yucatán, casi esquina con Chiapas, en la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los vecinos de la zona decidieron estar al pendiente del destino del canino, pues argumentaron que el perro no tuvo la culpa. A través de un video difundido por el usuario Arroba Don Caiman en Twitter, se observa al perro, aparentemente de raza Pitbull, con el hocico atado y recostado en la banqueta, mientras por lo menos una docena de policías lo rodean. Uno de los elementos, al percatarse de que eran grabados, se acercó al ciudadano que documentaba los hechos y le pidió que dejara de hacerlo. En otro tuit, el usuario señaló, seguimos pendientes de la situación de la perrita. Subieron al oficial a la ambulancia y la situación se ha relajado. El perro tiene más espacio. En ese mismo mensaje, destacó que al lugar llegó una vecina rescatista de animales que está siendo de gran ayuda, pues al parecer presentaría la lomita ante el Ministerio Público. Hasta las 20 horas se desconocía lo sucedido con la perrita.